La policía de Chocó logró la incautación de 1,108 gramos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto Alcaraño de Quibdó. El hallazgo se dio cuando los uniformados aeroportuarios y guías caninos adelantaban controles de área y solicitaron una requisa a un hombre de 41 años que llevaba consigo una encomienda llena de pescado. Después de verificar la nevera de Copor que se halló al interior, había un paquete con la droga. Se presume que el alcaloide está avaluado en 6 millones de pesos. El capturado tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.